La Secretaría de Hacienda, el Banco de México, Bansico, y la Asociación de Bancos de México, ABM, presentaron el programa de impulso al sector financiero, cuyo fin es atacar la desigualdad en el país a través de un sistema más robusto. Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, explicó que este programa tiene como ejes la inclusión de jóvenes de 15 a 17 años al sector financiero, atender a mayor población donde la banca tradicional no llega, promover el ahorro en afores. e impulsar un mayor número de empresas en el mercado bursátil. El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, indicó que entre los retos del sector está incrementar la población bancarizada, que hoy es de 28, así como incrementar el uso de Afore, que es usada por 40% de los mexicanos, y solo 5% de ellos hace aportaciones voluntarias. El presidente de la ABM, Marcos Martínez, indicó que con este programa se plantean metas como incorporar a 30 millones de personas más al sistema financiero, incrementar en 50% el crédito al consumo, otorgar 1,3 millones de hipotecas adicionales y fortalecer a 250.000 micro y pequeñas empresas desatendidas por la banca. Entre las medidas está la inclusión financiera de 1,4 millones de jóvenes de 15 a 17 años que trabajan, para que puedan abrir una cuenta, sin necesidad de ser acompañados por un tutor. Estos fueron los temas más relevantes en la conferencia matutina de AMLO. También se busca la reconfiguración para atender a la población donde no llega banca comercial, y con ellos alcanzar a 15 millones de usuarios en zonas rurales y áreas semiurbanas. La mayor flexibilidad al régimen de inversión de las Afores para inducir la inversión productiva y promover ahorro voluntario, es otro de los componentes que incluye la reducción de comisiones. Se impulsará además un esquema para ofertas públicas iniciales y la compra de bonos corporativos, reduciendo el costo del ISR en las acciones de 30 a 10% para las empresas que van a entrar a la bolsa. Este programa será acompañado a través de una herramienta digital que será presentada a detalle el próximo mes de marzo. En la convención bancaria, el subsecretario de la dependencia, añadió que la idea es robustecer al sector para minimizar la brecha social del país.